La participación y el comentario de nuestra compañera de Moca para el Mundo, Julieta Tejada, buenos días. Muy buenos días, José Luis, los buenos días. Bienvenidos, Rodríguez Durán, y a todos mis compañeros aquí en cabina, y por supuesto al país, al país de aquí. Julieta, mira lo linda que vino. Bueno, hay una competencia fuerte aquí. La reunión de la cumbre de esta noche, así lo titula, reunión en la cumbre esta noche. Es la reunión que ha pedido el presidente Luis Abinader sostener de manera indistinta con el expresidente de la República, Leónel Fernández, y el candidato por el PLD, Abel Martínez Durán. Y yo digo que estamos ya en un momento crucial para la toma de decisiones que van a afectar nuestro país. Nosotros no podemos apostar a que le vaya mal ni a este ni a ningún gobierno, ni al gobierno de Luis, ni al gobierno de ninguno, no importa cómo se llame, porque nosotros tenemos que apostar para que las cosas salgan bien en nuestro país. En nuestro país. Si una gestión de gobierno liderada por quien sea en este momento, liderada por Luis Abinader, porque así lo decidieron los votantes que fueron y depositaron su voto a favor de Luis Abinader, bueno pues, nosotros tenemos que apostar a que esta gestión sea exitosa. Sea exitosa en la medida en que puede lograr cosas para mejorar la calidad de vida de la gente. Porque además de eso es que se trata, y ese ha sido nuestro discurso siempre. Cuando decidimos, por ejemplo, ir a Moca, mi provincia, mi pueblo, a presentarnos como diputada, era porque entendíamos que podíamos desde una curul aportar a mejorar la calidad de vida de la gente de mi pueblo. Cuando Leonel Fernández se presenta como candidato por el partido Fuerza del Pueblo, partido en el que milito, es porque entendíamos que con la propuesta de Leonel Fernández se iba a mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, nosotros tenemos ahora que apostar a que eso suceda, a que en estos cuatro años mejore la calidad de vida de la gente, el desarrollo económico se mantenga, el país avance, la economía se robotezca, fortalezca, el dinero circule. Y que todo el que decide emprender un negocio, hacer un emprendimiento, el que sea lo que decida hacer, las condiciones estén dadas desde el gobierno, se tomen las medidas para garantizar las condiciones idóneas y permitir que cada dominicano y dominicana pueda desarrollarse en las áreas donde decida hacerlo de manera exitosa, con la estabilidad y la paz social que se necesita para ello. Leonel Fernández ha dicho que va a ser una oposición propositiva y no esperábamos menos de él, no esperábamos menos de él porque Leonel Fernández ha sido tres veces presidente, es el líder de la oposición. Por lo tanto, la manera como Leonel conduzca esa oposición durante estos cuatro años es fundamental y no puede ser menos de ahí porque Leonel ha sido un demócrata a carta cabal, ha sido un presidente cuando le ha tocado serlo que ha apostado por la institucionalidad, por el fortalecimiento de la democracia, por el fortalecimiento del desarrollo económico, del país. Entonces, esta reunión que Luis ha pedido, yo entiendo que procede, debemos apoyarla, bueno, ahí él tendrá la oportunidad de decirle a cada uno, tanto a Leonel Fernández como a Abel Martínez, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera, obviamente que debe haber transparencia, de eso no hay dudas, que debe el presidente Luis Abinader tener los argumentos válidos para convencer tanto a Leonel como a Abel de que deben apoyar, porque estamos especulando, ¿verdad?, de que necesita el apoyo de ellos para avanzar algunas reformas pendientes. Bueno, esto le toca a Luis Abinader convencerlos, convencerlos, y lo harán a medida en que sus argumentos sean lo suficientemente claros, válidos, para que entonces la oposición lo pueda apoyar, porque si se necesitan las reformas que se necesiten, bueno, hay que apostar a ello, tenemos que apostar a ello, hay que ser franco, hay que ser franco, hay que tomar, el gobierno debe también de hacer un mea culpa en algunos aspectos que quizás no ha podido consolidar, como por ejemplo, el tema de la reforma del sistema eléctrico, que se comprometió a que iba a eficientizar el cobro, el servicio, es una serie de elementos, bueno, tiene que aceptar que no pudo hacerlo, pero tenemos que echar para adelante el país, tenemos que echar para adelante el país, y el país es el país de todos al final de la jornada, y las decisiones que tome el gobierno nos afecta a todos, por eso la oposición no se puede quedar aislada, no se puede auto excluir, la oposición tiene que participar de manera activa y proactiva, porque también existe y es necesario el contrapeso, pero todo dentro con un objetivo claro, con un único propósito, que el país avance, que el país avance, porque cuando el país no avanza, nos afecta a todos, todos salimos perjudicados, todos, entonces, ahora hay que, esas reformas tienen que llevarse a cabo de manera sincera y clara, y también con un compromiso, un compromiso real, no de palabras, no un compromiso para llenar las expectativas de la retórica y la narrativa, y conseguir los titulares, sino de manera sincera y clara, y asumiendo los sacrificios que requiera la misma. Yo pienso que si el presidente Luis Abinader lleva a cabo estas reformas que pretende, presenta sobre la mesa a cada uno de estos líderes su posición, cómo lo quiere hacer, por qué hacerlo de tal o cual manera, va a tener el apoyo, definitivamente, tanto de Abel, como de Leonel Fernández. ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, haciendo lo correcto, el presidente los ha convocado, bueno, ellos van. Si a mí, que soy una simple mortal, el presidente de la república me convoca a una reunión, ¿debo ir? Pero tú puedes estar segura que a esa reunión, Leonel no va a ir solo, tú vas a ver un equipo, acompañando a Leonel, de la dirección de la Fuerza del Pueblo, un Radamé Jiménez, un Rafael Albuquerque, tú lo vas a ver ahí, como en la reunión con Abel, ahí tú vas a ver a un Dantes, vas a ver a un Juan Ariel Jiménez, vas a ver ahí a un Francisco Domínguez Brito, a una Josefina Pimentel, tú lo vas a ver acompañando ahí. Porque no me parece que sea una reunión secreta, secreta, solamente del presidente y Abel, o del presidente y Leonel Fernández. No, yo creo que no, yo creo que será una reunión para escuchar al presidente, y como bien tú señalas, pues, tanto Leonel como Abel se harán acompañar de sus principales colaboradores en diferentes áreas. ¿Cuál va a ser el espíritu que el presidente va a llevar a esa reunión? Miren, esta mayoría que yo tengo, yo no la voy a utilizar de manera mecánica. Yo voy a apelar al consenso para las decisiones importantes que se tengan que tomar en el país. Ese es el propósito, despejar ese tipo de dudas, y por supuesto, recabar las colaboraciones de la oposición en el momento en que sea necesario. Claro, que no es que tampoco estamos diciendo que todo lo que el presidente Luis Abinader le va a plantear a Leonel Fernández y a Abel Martínez Durán debe ser aceptado como bueno y válido de plano. No, no es eso lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es que bien hace el presidente con convocar esa reunión, y bien hacen tanto Abel como Leonel de aceptar ir a esa reunión y escuchar al presidente. Y lo que el presidente le dirá, bueno, pues entonces discutirlo con sus principales colaboradores y con los técnicos en las diferentes áreas que le toque el presidente plantear los temas. Eso se llama política del siglo XXI. Claro, claro, y hay que entender eso, y hay que abrirse a eso. Y el hecho de que, pues, Leonel Fernández asista a esa reunión, que sabemos que ya va a asistir, nos lo han confirmado, bueno, pues quiere decir que Leonel está siendo coherente con lo que acaba de decir hace apenas unas horas, un día. Fue la primera alocución que hizo, no alocución porque no fue a través de los medios masivos de comunicación, pero sí lo externó a través de su cuenta de Twitter, dijo que él iba a hacer una oposición constructiva, propositiva, donde siempre iba a poner por delante los intereses del país. Y es de eso que se trata, señores, poner los intereses del país ante todo. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!